Enzo, muchas gracias por estos minutos para Telemundo. Viene siendo una temporada muy complicada para ustedes. ¿Cuál es tu balance de lo vivido hasta este momento? Un gusto, un gusto. La verdad que, bueno, estamos en un proceso constante. La verdad que estamos encontrando nuestro funcionamiento. Bueno, dependiendo de la temporada, de lo que va pasando, más allá de eso, lo importante es que el técnico nos transmite una idea que es muy clara, que el club baja en la línea, que es muy importante. Pero bueno, como es un plantel nuevo, también obviamente que va a ayudar a un proceso. Pero creo que, más allá de los altos y bajos que tuvimos estos seis meses, creo que el grupo ha demostrado ser fuerte en las adversidades y, bueno, seguimos creciendo paso a paso. Dentro de todo este contexto, ¿cuál es tu balance personal de lo que estás experimentando en estos momentos con el club? Sí, a nivel personal todavía no me siento a gusto, no me siento conforme con lo que he demostrado. Me exijo mucho, soy muy exigente, entonces creo que todavía no he encontrado mi mejor versión. Así que nada, trabajando para eso, tratar de encontrar eso lo más rápido posible y poder devolverle al club toda su confianza que ha puesto en mí. Antes mencionabas el hecho de los cambios de entrenador, de haber tenido dos entrenadores en seis meses, en los primeros seis meses en el club, de mucha inestabilidad. ¿Cómo has vivido todas estas circunstancias a nivel personal? Sí, obviamente que no fue para nada fácil, pero bueno, era una cluta en una difícil posición. Creo que dos entrenadores en seis meses, creo que habla mucho de la dificultad, así que nada, tratando de aprender, de adaptarme a lo más rápido posible lo que pide cada entrenador. Te toca ser dirigido por un compatriota, ahora parece que las cosas pueden llegar a ser, en cierto modo, algo más sencillas, pero ¿cómo es tu experiencia personal de trabajo con Pochettino? Sí, la relación es muy buena, la verdad que nos llevamos muy bien desde un principio. Nada, a él le da mucha libertad a los jugadores, tanto a mí como a mis compañeros. Nos dice que disfrutemos tanto dentro del campo como fuera, en los entrenamientos, todo, y eso es lo que más me queda de él, porque te da mucha libertad, podés hacer lo que quieras dentro del campo, obviamente cumpliendo un plan de juego, pero te da mucha libertad, y eso es muy importante para el jugador. ¿Qué es lo que te ha pedido tácticamente, Pochettino? Sí, fui rotando a lo largo de la temporada, esto fui rotando de posición. A veces me juego doble cinco, otras veces juego más adelantado. Lo importante siempre, donde me toque jugar, siempre dar lo mejor para el equipo, y nada, demostrar que estoy a la altura. Te ha tocado ser entrenado por personas muy importantes dentro de tu vida, el caso de Gallardo en River, el caso de Scaloni en la selección argentina, y ahora te toca Pochettino en el club. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que cada uno de ellos te ha pedido? A comparaciones no voy a hacer, diferencias obviamente porque son diferentes personas, y cada uno tiene su manera de trabajar. Trato siempre de aprender de cada uno lo mejor. Obviamente que me han tocado en diferentes etapas de mi vida, de crecimiento. Y Marcelo, obviamente que me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal. En River tuve también un grupo que me ayudó mucho. Bueno, Mauricio ahora acá, la verdad que también estoy terminando de conocer el ambiente de Europa. Recién llevo un año, no fue para nada fácil. Y nada, creo que me está ayudando muchísimo y estoy muy agradecido con él. Y después en la selección, obviamente, tengo grandes compañeros de mucha calidad y es mucho más fácil, pero también Leonel Scaloni también es un entrenador que te da mucha libertad a la hora de jugar. Planifica muy bien los partidos y eso te da mucha facilidad a la hora de jugar. Antes mencionabas las rotaciones y los cambios de posición y el hecho de jugar de doble 5, que es donde más cómodo te sentís. Tácticamente, ¿dónde Enzo Fernández se encuentra más cómodo en el campo? Sí, la verdad que me gusta jugar en varias posiciones en el campo. O sea, si tengo que elegir una, obviamente me gusta jugar de doble 5, por derecha, por izquierda, de 8, de interno. La verdad que no tengo preferencias, pero sí, obviamente, que me siento cómodo en cualquier posición de la cancha. Donde el técnico decía, va a estar bien y voy a tratar siempre de hacer lo mejor posible. Dentro de todo este contexto y con tantos cambios, ¿cuáles son los objetivos que te has trazado a nivel personal y a nivel de club para esta parte de tu carrera? Sí, obviamente, a nivel personal siempre hay que tratar de dar lo mejor, porque el club apostó en mí y ha gastado mucho dinero y la verdad que, nada, necesito demostrar y devolver esa confianza que apostaron en mí. Y después, a nivel colectivo, obviamente, Chelsea es una institución muy grande que necesita, se alimenta de ganar, es la realidad. Tuve la suerte que me ha tocado una escuela de estar en River, que es un club muy grande en Argentina también que vive de eso. Así que para mí nada cambia acá en Chelsea, también tengo la misma mentalidad de querer seguir ganando. Y también, obviamente, conseguir copas que, nada, te da mucho prestigio y Chelsea siempre fue una institución muy grande que siempre estuvo ahí arriba. Y nada, ponerlo ahí en esa posición nuevamente, creo que en algún momento lo vamos a encontrar. Antes mencionabas también el hecho del alto precio de tu ficha. ¿Cómo has manejado todo esto? ¿Cuánto te ha pesado que se haya pagado tanto dinero por vos? No, obviamente que nada. El fútbol es así, qué sé yo. No tengo explicación porque lo único que me dedico es a jugar al fútbol. Después lo que pagaron, lo que no pagaron, la verdad que no depende de mí. Yo trato siempre de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y dar lo mejor de mí, obviamente. Tienen un plantel joven, pero por hoy son un equipo de mitad de tabla, con muchas dificultades, con inestabilidad. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado para esta temporada? Sí, como decía antes, es un proceso, obviamente, que es difícil. Como te decía antes, tener tres entrenadores en un año no fue fácil, obviamente, para el grupo. La temporada pasada eran muchos jugadores. Esta temporada, obviamente, se sumaron algunos más y fue como también mucha turbulencia, como decías. Pero bueno, es un proceso, nos va a costar y bueno, espero que sea lo más leve posible, que nos podamos acomodar rápido. Ahora, entrando en la segunda parte del torneo, llega un poco a la zona de la definición. Están a un partido de alcanzar la final de la Copa de la Liga. Todavía siguen con vida en la FA Cup, pero tienen mucho que remontar en la Premier. ¿En cuál de estos tres puntos van a poner el foco? El foco es partido a partido. La verdad que en la Premier también, obviamente, estamos lejos del puntero, pero obviamente que trataremos de dar lo mejor para terminar lo más arriba posible, para poder también clasificarnos a Champions, que es muy importante para Chelsea estar en esa posición. Y obviamente ir partido a partido, la IFC Cup también es muy importante. Ahora que comenzamos también ganando, la Carabao también tenemos que dar el partido de vuelta en casa y trataremos de hacer lo mejor posible, de darle la alegría a la gente que se merece y poder jugar la final, que es muy importante para nosotros y para el club también. Enzo, en los últimos 14 meses más o menos de tu carrera, has vivido picos muy altos con la consecución del Mundial, recién llegado al fútbol europeo, después con tu paso al Chelsea. Te han pasado muchas cosas. ¿Cómo lo has vivido a nivel personal? Sí, obviamente los primeros meses fueron difíciles. La adaptación en Inglaterra, diferente idioma, la familia también, que también le costó la adaptación, a mis hijos también. La verdad que emocionalmente fue difícil, obviamente. Pero ahora recién me estoy volviendo a encontrar con la vida natural que llevaba en Argentina o en Lisboa, que fue poco tiempo, pero también me adapté muy rápido. Pero bueno, tratando de dar lo mejor de mí, ayudando a mi familia también que pueda acomodarse. Y nada, dejar que corra el tiempo y acomodarse de la mejor manera acá. Ha trascendido que estuviste con un problema físico, que tenías una hernia. ¿Cómo estás físicamente ahora? Bien, bien, ahora mucho mejor. Tuve una pequeña hernia en el abdomen. Necesitaba parar un tiempo, ya que mi cuerpo viene exigiéndose hace mucho tiempo. El año pasado no he tenido vacaciones y bueno, ahora me pasa factura. Así que nada, tratando de mejorarlo, de que no sea una piedra en el camino. Bueno, tratando de dar lo mejor de mí para poder estar al 100%. Y ya para cerrar, el fin de semana tienen un rival peligroso, un Fulham que no está andando tan bien como en la temporada pasada, pero que está metido en la semifinal de la Copa de la Liga, que viene de ganarle al Arsenal, que siempre es un rival difícil. ¿Cómo han preparado este partido? Sí, obviamente con la preparación que hacemos todos los partidos, con la misma concentración, con el mismo hambre. La verdad que jugamos en casa, necesitamos ganar, ya que después tenemos unos días libres. Es importante ir tranquilamente esos días que tenemos de relajación, ir totalmente tranquilos a disfrutar con la familia. Obviamente daremos lo mejor para poder ganar. Es importante porque también estamos escalando puestos en la Premier y la idea es esa, dar lo mejor y poder ganar para ir subiendo. Enzo, muchas gracias por darnos estos minutos aquí en Telemundo. Éxitos y lo mejor para lo que queda en el resto de la temporada. Muchas gracias, un abrazo.